Peggy 18 Está esterilizando la zona. Siempre he valorado tu amistad, Leon. Es culpa mía. ¿De qué estás hablando? Voy a contarlo todo. Acerca del incidente de Raccoon City. ¡Qué narices! No puedes esconderte de tu pasado. Da igual lo que hagas o a dónde vayas. ¿Sabe él que Wesker era mi padre? ¡Otra! ¡No! 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 ¡Marcha! ¡Sale pitando de ahí!